Buenos días. Continuamos con esta serie de grabaciones en torno a la antología de poemas de Cernuda que ha preparado Lapebal. En esta oportunidad nos concentraremos en los seis poemas que aparecen en esta antología de Don David el Olvido. Don David el Olvido es un libro que, desde su propio título, nos recuerda a la filiación romántica que lo une y vincula a Cernuda con otro paisano suyo, otro sevillano, que es Becker. Por eso se habla de un libro neuromántico. Fijaos que ahí os pongo que el propio título procede de un verso de una rima de Becker. Bien, ¿y cuáles son esos rasgos neurománticos directamente de este libro de poemas de Cernuda? Pues fijaos que ese olvido se vincula a la muerte, pero también a un limbo, una región remota de indiferencia, un estado de inconsciencia donde deja de sufrir por el dolor que me provoca el desamor. Este libro es un libro del desamor, no tanto del amor como era los placeres prohibidos. Y ese olvido también se vincula, esa región del olvido, con una región del Edén. Y ese Edén, es decir, ese lugar, ese espacio, ese tiempo donde amaba libremente o pensaba que era posible amar libremente, es la infancia o la adolescencia, lo vais a ver en varios poemas de Cernuda. De tal modo que después de esa etapa, después de esa etapa idílica, se vive como una caída bíblica, una caída en el pecado, que se pasa a otro estado, que es, claro, y en ese cambio de estado, ¿qué sucede? Pues que tengo alegoria. ¿Y qué es lo que queda? Pues el recuerdo, lo veis, corresponde al amante y el olvido corresponde al amado después de una separación. Y lo único que queda, en palabras del propio Cernuda, es el recuerdo de un olvido. Según Cernuda, en este poema ya había decidido abandonar su realismo porque pensaba que ya lo había explotado suficientemente en los libros anteriores, en Un río, Un amor, en Los placeres prohibidos, pero vais a ver que hay al menos rastro de una cierta ruptura sintáctica y sobre todo de unas imágenes muy poderosas y metáforas extrañas. Respecto a la biografía, bueno, nos dicen los biógrafos de Cernuda que este libro, su composición, tiene que ver con la ruptura de esa relación que había cantado en Los placeres prohibidos, esa relación con Serratín Fernández Perro. Por tanto, será el fracaso y el desagraño amoroso, como os decía, el tema principal de este libro. En el primer poema de este poemario, lleva como título justamente Donde evita el olvido. ¿Y cuál es ese lugar? Pues se trata de describir eso, la búsqueda de un lugar donde se olvide y no se experimente dolor por ese amor frustrado que ha perdido. ¿Y cuál es ese lugar? Porque está claro, es la propia muerte, la memoria de una piedra sepultada entre hormigas. En la estrofa segunda, os habla de que lo único que le interesa cuando mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los cielos, es decir, cuando muera, lo único que le interesa a ese lugar, lo que es más relevante en ese lugar, es que el deseo ya allí no existe. Y como el deseo no existe, fijaos, ese ángel de amor, terrible, no esconderá como acero en mi pecho su ala, es decir, decrecerá o desaparecerá el tormento que me produce esta pérdida del amor, ¿no? Y allí, ¿no veis? Donde evita el olvido, este afán, es decir, este amor que exige un dueño imagen suya, es decir, que exige reciprocidad, que quiere verse en los ojos de otro, ¿no veis? Entonces, esa pérdida de libertad gozosa, ¿no?, de entregarse a otro de manera incondicional desaparecerá. Y allí conseguiré un estado de una cierta indolencia emocional, como tenéis ahí, una libertad, pero fijado, sin saberlo yo mismo, es decir, sin voluntad, y me disolveré en niebla, en ausencia, como carne de niño. Aquí parece, os lo he puesto ahí, que es una cierta vuelta a esa infancia, que os decía antes en la explicación de ese espacio dénico, de ese espacio de goce que se perdió. Y la estrofa final, pues evidentemente, con una indeterminación, fijaos, el área lejos, señala donde evita el olvido. Por cierto, fijaos cómo cierra, ¿no? Primero y último verso, cierre del poema. El segundo poema es como una vela sobre el mar. Este poema, sin embargo, se sienta a diferenciar otro sobre una metáfora, que es una vela sobre el mar, que es una metonimia, un barco, que viaja por el mar. Ya sabéis que el mar, el enfermura, el espacio del amor y del deseo. Y en esa navegación le permitía elevarse, se levanta hacia las estrellas futuras, ¿lo veis? Ese afán, ese azulado del mar afán, ese otro hecho escala de olas, donde el pie es divino. ¿Qué sucede? Que ahora, ese mar que conducía hacia el cielo, hacia la estrella futura, también desciende hacia el abismo. Porque se produce el recuerdo de un amor ambivalente, fijaos, de un ángel demonio. Fueron, mira, ángel demonio. El sueño de un amor soñado, porque ya se perdió. El eco de un amor pasado, de otro tiempo, que no conduce sino a la melancolía. ¿Lo veis? En la segunda estrofa, permanece, fijaos, siente todavía los pulsos de ese afán, de ese amor perdido, aún permanece en él. Y, por tanto, lo que desea en esas orillas del amor es un estado de disolución, muerto o vivo, de desaparecer, de fundirse, de contemplar su olas y anegarme en esa olas, sumergirme en ella y defender hasta el fondo mismo del amor que ningún hombre ha visto. Es decir, hasta la muerte. Hermoso y triste, pero, ¿verdad? El tercero, fijaos, dice, esperé un Dios en mis días, luego es evidente desde el comienzo, por supuesto, son expuestos evidentes, es evidente desde el comienzo, la divinización del amado, es decir, mi amado es un Dios y, por tanto, creo mi vida a su imagen, claro, ese espejo en el que me miro, esos ojos que busco, ese reflejo para convertir dos en solo uno. Pero esos dos primeros versos, ya estamos habituados, ¿verdad?, a esas estrategias, se rompen con un más. ¿Por qué? Porque ese amor, como un agua, pasó, finalizó. En la estrofa segunda, lo que domina, lo veis, es la desorientación y disolución del yo en las ondas del mal, del amor. Me he olvidado a mí mismo en sus ondas. Vacío el cuerpo, en un estado de vida y no vida, de muerto y no muerto, sin cielo, sin tierra, sin cuerpo, sin espíritu, ¿no? Un estado, por supuesto, de aquí, paradójico, sin frontera, ¿no? En la tercera estrofa continúa esa declaración desgarradora del vacío, soy un eco de algo y unas imágenes que a mí me conmueven y que me parecen muy, muy, muy poderosas. Que, fijaos, es que marcan la ausencia y la pérdida mediante paralelismo y esas imágenes que os decía. Estrechan, lo estrechan mis brazos al amado, siendo aire, estrecho el aire. Lo miro, lo miran mis ojos siendo sombras, solo veo sombras, y mis labios besan solamente un sueño. Y, por cierto, aquí ya aparece el he amado y ya no amo más, ese contraste, el reído, tampoco río, ese contraste que vamos a ver, por lo que está aquí, en un cierre del poema, entre dos estados, mediante la simple variación de los tiempos verbales, que recuerda por otro lado también a Becker. Este contraste entre los tiempos verbales lo vais a ver que reaparece, por eso te decía al principio que hay una serie de claves, de procedimientos que se van a retear de un poema a otro, vais a ver que reaparecen en los siguientes poemas de Cernuda. Concretamente, fijaos, aquí tenéis, yo fui, he sido, al principio y al final. Os pongo de nuevo que recuerda las canciones de Becker, y que se organiza el primer y último verso en torno a dos estados, que son excluyentes, evidentemente. En la primera parte, en la primera, bueno, dejando aparte el verso este suelto, en la primera y la segunda estrofa, es decir, hasta el verso noveno, ¿qué sucede? Pues se escribe el proceso de amor en su plenitud, busqué lo que pensaba, una columna ardiente, una luna de primavera, la belleza, el mar dorado, os recuerdo el rubio, ¿no?, que hemos visto antes, y ojos grandes, ¿no? Busqué lo que pensaba, pensé cómo al amanecer en sueño lánguido, lo que me pinta el deseo en día a adolescentes, canté, subí, fui un día, restado en la llama. Es decir, que os lo pongo por aquí, ese amor es estable, ese amor es firme, es gozoso, y esa búsqueda que inició en sus tiempos adolescentes, la consiguió satisfacerla y se unió, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en la segunda parte aparece el estado posterior causado por la pérdida, y como un golpe de viento que se hace de la sombra, caí en lo negro. ¿Y por qué es lo negro? Porque volvió al mundo insaciable. ¿Qué significa insaciable? Que no es posible satisfacer el deseo, ¿verdad? Os recuerdo aquí que tiene una estructura muy sencilla, para los mismos contrastes, antes y después, dicha despojo, subí, caí, luz, día, sombra y negro, el deseo frente al mundo insaciable, y los tiempos verbales, que ya os anunciaba que va a ser un procedimiento característico de estos poemas de Donde habita el olvido, de muchos de estos poemas de Donde habita el olvido. Bueno, continuamos. El siguiente. Fijaos, adolescente fui en día idéntico a nubes. Ya hemos visto en otros poemas que, y os decía al comienzo, que se configura la adolescencia como una región o tiempo pasado donde era posible el amor. Y esa posibilidad, aunque fuera un amor soñado, imaginado, no realizado. Sin embargo, ese recuerdo de ese tiempo pasado y del que me han expulsado de ese edén, del que he salido expulsado de ese edén, provoca dolor hoy. Es decir, se contrasta a un estado anterior, a un estado actual. Fijaos que dice, es extraño si ese recuerdo busco que tanto, tanto duela sobre el cuerpo de hoy. Porque se vive con una pérdida de expulsión, lo que os decía, ¿no? Se vive con la pérdida de expulsión de ese edén. Y, por tanto, se establece un contraste entre dos estados emocionales. En la segunda estrofa, pues, se escribe de la pérdida de expulsión de ese edén triste, como una dulcerámpara sobre el lento nocturno, aquel fui, aquel fui, aquel he sido. Ya estamos habituados, ¿verdad? Ese contraste aspectual entre los tiempos reales, entre dos estados excluyentes. Y, ¿cómo era ese amor adolescente? Nos dice, pues, era un amor soñado, era la ignorancia a mi sombra, imaginado, no vivido, y en la estrofa siguiente nos amplía esa visión del mundo adolescente del amor. Sin extremos, no fui un niño, sin gozo ni pena, es verdad que fui prisión entre muros cambiantes, que puede tener otras interpretaciones, es decir, que estoy creciendo o que estoy acosado o encerrado entre barreras. Pero soñaba con ese sueño más alto que la vida, en esas progresas y proyectos. Y en la estrofa final, retoma otra idea romántica, de que el amor no tiene ni siquiera como barrera la propia muerte, y que cuando la muerte llegue, pervivirá una verdad, una verdad inmortal, que es su deseo anhelante de realizar ese amor. De manera que, como en la adolescencia, en la muerte, cuando se acerque la muerte, levantará sus manos ardientes de deseo, es decir, continuará deseando amar, tendiéndola hacia el aire con una actitud de anhelo, de petición, de ruego. Otro hermosísimo, bueno. No es el amor quien muere. Bueno, esta es una reflexión que se presenta también con la circular, lo hemos visto ya, ¿verdad? Que en Reitero, en Don David al Obrido, si no es más lejos, el primer y último verso, lo tenéis aquí. Y, por tanto, se presenta como una reflexión sobre el amor y los amantes. Es decir, él entiende que pueden cambiar los amantes y por ello finalizar la relación amorosa, pero que, por encima de todo, ha de pervivir esa idea del amor, ese deseo, ha de seguir latente, porque sin amor no hay vida, no hay vida plena, es una muerte en vida. La juventud, de nuevo, recupera ese espacio, esa región, ¿no? Se vivía el deseo, de manera que los enamorados se fundían y perdían su identidad, ¿no? El olvido de sí mismo, en otro olvido, rama entrelazada, la unión. Y, fijaos, ya está aquí la pregunta, ¿no? Si desaparece un día esa inocencia primera, ese deseo, ¿por qué vivir si desaparece un día? No tiene sentido la vida. ¿Por qué? Porque solo vive o solo concibe la vida como quien mira otros ojos, como quien besa otro cuerpo, que me levanta y me hace feliz, ¿no? Y, por tanto, en las dos estrofas siguientes, ¿qué tenemos? En la cuarta y quinta, lo que ponen de manifiesto es ese contraste entre la adolescencia y esa definición del amor como un elemento esencial de la vida humana, no se conocibe la vida humana sin el amor. Si se pierde, lo único que tengo es pena, un recuerdo, las tumbas y el vacío, el estrecho vacío, no otro cuerpo, ¿no? Son muertos en pie, son vida atrás de la piedra, es una vida mineral, impotente, que araña la sombra y la ternura es inútil. Bueno, y nada más. Yo creo que con esto tenéis suficiente. Yo creo que este va a ser más cortito, ¿no? No sé, ahora veréis cuál ha sido la duración de esta grabación. Yo creo que, con lo que decía al principio, Donde Vite y Olvido es un libro relativamente fácil de comprender porque reitera una serie de procedimientos y una serie de temas de un poema a otro. Además tiene la ventaja de que los poemas son cortitos. En otras diapositivas tendremos problemas porque la extensión de los poemas son bastante más largos y va a ser más complicado iros marcando casi verso a verso, pero en este tiene esa ventaja. Bueno, chicos, chicas, pollitos, hasta lo siguiente. Que disfrutéis de las vacaciones. Porque ya veis aquí al profe trabajando para vosotros. Adiós.